Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos ocho años? Gracias. 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 Gracias.